Saludos, hoy les traigo otro video con un listado de los 20 mejores juegos con gráficos super realistas HD, o sea, gráficos impresionantes Recientemente había subido un video de 20 juegos gratuitos, sin internet, con pocos recursos O sea, que funcionan en cualquier equipo que pesa menos de 50 megas Este video fue un éxito, me pidieron que hiciera otros listados Y aquí les traigo este listado Como les decía en el video anterior, o para los que no lo han visto, los invito a verlo Y les digo que en la descripción del video están todos los links para que descarguen los juegos En su sistema Android o también para iOS, para iPhone, para iPad Entonces en cualquiera de los equipos está listado y es para descarga directa Sin entrar a publicidad, esperar 5 minutos o 5 segundos, nada de eso, simplemente directo Y antes del listado, antes de empezar, una cosita que les estoy viendo siempre en los videos Denle me gusta O sea, yo me esfuerzo bastante en el video, lo único que les pido al cambio es un like Presionen un like y si pueden ya compartir Si no se han suscrito, suscríbanse y recuerden la campanita Ahora sí, vamos con el video El primer juego de este listado será Nitro Nation Online Recuerdan Rápido y Furioso, los piques de cuarto de milla, las carreras rápidas Pues de esto trata este juego, esos piques Entonces ustedes tienen que revolucionar, hacer los cambios en el momento exacto Veamos el juego Bueno, el juego número 2 Era uno que no podía faltar FIFA Mobile Soccer Uno de los mejores juegos de fútbol para mí Bueno, el juego número 3 es Implosion En este juego vamos a estar como en un exoesqueleto Y los gráficos son espectaculares Esto es nivel de consola de videojuegos Veámoslos Adelante, you have limited time to identify the source of this phase of migration The lives of every human left is in your hands Ballistic? Pero a perdón personas Y el juego número 4 es Uncued Algunos le dirán un killer Pero bueno, es un juego online Se puede jugar online, también se puede jugar a modo normal Más de 40 misiones Tiene unas armas, unos gráficos No hablemos tanto, mostremos realmente el juego Más de 40 misiones Bueno, y el juego número 5 en el listado es Bladeslinger Este juego es genial O sea, yo es que siempre estoy viendo esto Pero los gráficos de este juego Como combina, como lo del viejo oeste La guerra O sea, es 3D, los escenarios Veamos y verán The Bladeslinger had returned home to Hammer's Peak A reward for his courage Bueno, el juego número 6 es Hero Reborn Este juego está basado en la serie de televisión Y en este caso lo que vamos a hacer es aprovechar esos superpoderes Que tenemos tipo X-Men Para cumplir unos acertijos Unos retos que nos están poniendo Veamos Bueno, el juego número 7 es Modern Combat 5 Este juego es genial Desde que empezó la serie Pues he sido fanático de este juego Tiene unos gráficos geniales Multiplayer espectacular Las misiones son lo máximo Veamos un poco el juego Take him out Cover me, I'm reloading Get in the goddamn boat Keep on firing Shit, chopper More incoming Keep them all for us Yeah, backup is all the way All time for us All time I need immediate backup They're all over us They're going back We're in the clear Para el juego número 8 Vamos a presentar Dead Effect 2 Igual que todos los otros juegos del listado Este tiene unos gráficos geniales Y vamos a ver este gran juego Stop it I already told you That the Again, it's short race No time charge Chul Tumera Media Tumera Mi Mi Il Y Bueno y el juego número 9 es ECBK16 Este es tal vez de los mejores juegos de motos de carreras Vamos a ver Vamos a ver Bueno el juego número 10 es Assassin's Creed Piratas Este juego me encantó O sea esperaba que fuera más al estilo Como cuando la película, el videojuego Un personaje de acción Pero bueno aquí lo que estuvimos los primeros niveles Fue manejando un barco Y es demasiado de acción De estrategia Entonces veamos el juego ¡Gracias! 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 Bueno y el juego número 12 de este listado es Turbo League Este juego realmente me sorprendió Les acepto Fui muy malo al jugarlo Es como fútbol pero con carros O sea ustedes van jugando con un balón gigante Pero manejando su carro a alta velocidad Chocando otros carros Realmente emocionante Veámoslo ¡Gracias! 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 Y en la posición número 13 tenemos el juego Beast Quest Este es un juego en mundo abierto realmente genial para los que son fanáticos de este género O sea ustedes van a ir buscando unos monstruos y hay hechicería y hay de todo Entonces veamos unas imágenes de este juego Entonces veamos unas imágenes de este juego El juego número 14 es Neon Shadow Este juego es en primera persona es de acción vamos a defender nuestra nave Vamos a ver cómo nos va ¡Gracias! 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 Bueno el juego número 15 era uno que no podía faltar en el estado Game of Thrones Juego de Tronos Veamos el juego ¡Gracias! ¡Gracias! Go on It's only blood We have to warn the others Good luck ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!